Hola Carlos, buenas noches. Alfredo, un placer tenerte aquí. Déjame que veamos, mientras vamos a estar charlando y mientras tú nos vas a ir dando tu versión de qué es lo que está ocurriendo, porque en España hay determinadas instituciones que son atacadas, no solamente es que no las defiende el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, sino que precisamente anima a ese ataque a esas instituciones, mientras resulta que en Cataluña esta gente, los CDRs, no CDRs, los que en estos momentos salen, que ya no sé si se engloban dentro de los CDRs o no, me da olímpicamente lo mismo, hacen lo que les da la santísima gana y vamos a ir viendo precisamente mientras charlamos, Alfredo, los vídeos de lo que ha ocurrido. De lo que ha ocurrido a raíz de una sentencia totalmente normal, totalmente lógica desde el punto de vista jurídico, no tenía una gran, no sé, complejidad jurídica el explicarlo, la sentencia que inhabilita a Torra. Bueno, y hemos tenido de todo. Desde fotografías del rey hacia abajo, desde insultos, desde ataques callejeros. ¿Qué es lo que ocurre, Alfredo? Bueno, pues mira, sí que es cierto que hay un cambio de imagen o de respaldo en esos últimos acontecimientos. Porque verás, Carlos, a mí lo que me sorprende es que 200, 300, que fueron los que se convocaron y los que montaron todo lo que estás viendo en los vídeos, al final, ese es el respaldo ya que tiene esta gente para ello. O sea, es decir, ese grupúsculo ya de energúmenos radicales son los que montan, la que montan y después no pasa nada. Pero también hay un cambio de actitud en la forma de actuar de los Mossos, Carlos, porque nunca, si recuerdas, ha habido 11 detenidos en una movilización de los CDR, como bien dices. Por tanto, ya digo, lo único es que, evidentemente, siguen quemando contenedores, siguen atacando a los Mossos, pinturas, piedras, incluso, que han cambiado de imagen porque les han echado cabezas de cerdo este año. Sí, lo estábamos viendo en pantalla, sí. Pues, les han echado cabezas de cerdo que es algo anómalo y no entendemos, bueno, pues puede ser compararlos con los cerdos, pero eso es lo que han tirado y luego, ya digo, piedras y pinturas como muchos han salido. Ya digo, pero 11 detenidos, Carlos, es la primera vez desde que hay alteraciones de orden público en lo cual hay tal cantidad de detenidos en Cataluña por parte de los Mossos. Es decir, un cambio de vuelta ha habido para que, evidentemente, por una parte se les deje hacer lo que hacen, se junten cuatro en el Gúmeno, ya digo, hasta 200 en los mejores números contados por los propios Mossos y 11 detenidos. Pero, como bien dices, el problema no es que se detenga, el problema es que ¿por qué se les deja hacer? Es decir, porque si evidentemente los grupos de información son los que dicen por dónde van o por dónde van a ir, evidentemente lo que hay que hacer es evitarlo antes de nada para que no haya... Anularlos, efectivamente, anularlos antes de que salgan. Alfredo, ¿a qué achacas tú porque Torra estuvo incitando a que salieran? El inhabilitado Torra estuvo incitando a que salieran. Su partido estuvo incitando a que salieran. Esquerra no hizo nada por impedir que salieran y Soto Goch estaba incitando a que salieran. El Partido Socialista ni estaba ni se le esperaba. Podemos se muestra comprensivo con ellos. ¿A qué achacas tú el hecho de que los Mossos ahora detengan a más gente y el hecho de que ellos puedan o tengan un poder de convocatoria más reducido de lo que tenían en el pasado? Fíjate, yo he hablado con compañeros de Mossos de allí estos días. Sabes que he sido uno de los más críticos que ha habido con respecto a un nuevo octubre en el cual yo decía que había que echar, detener incluso a algunos de los Mossos. pero fíjate, en este cambio yo creo que los Mossos están ya hasta el moño también de ellos. Es decir, porque están viendo que es un estilete del gobierno catalán. Es decir, es un arma que utiliza, que les pone a los pies de los caballos y que al final ni son buenos para unos y ni son buenos para los otros. Y que por tanto ellos mismos son los que están viendo ya que tienen que hacer lo que todo el mundo les reclamamos hace muchos meses o años inclusive y que al final ellos propiamente ellos son los que están viendo que o dan un golpe en la mesa y dicen quiénes son los que tienen que mandar o dan un golpe en la mesa y dicen que al final los vándalos no pueden estar en la calle o se los van a comer con patatas como se demostró hace tres años. Hace tres años, no, el año pasado propiamente me he dicho. Por tanto, yo creo que solamente esto, no la dirección política, no la dirección gubernamental, sino la dirección corporativa en el cual ya digo que por primera vez se ordena detener y se detiene hasta un grupo de once, en algunos casos se comentó hasta quince. Luego la pena, Carlos, es que al día siguiente están en libertad todos, sí, con cargos, pero es lo que pasa. Es decir, yo sigo diciendo, tú y tú bien lo sabes, con la calle Borroca se acabó, quemaban todos los días, un día a la semana un autobús a una hora, cuando se hizo pagar a los niños, a los niños no, que no podían pagarlo, a los padres de los... Exacto. Los gastos ocasionados por estos vándalos, por estos terroristas, de repente se acabó la calle Borroca. Yo lo dije, lo sigo diciendo, ¿por qué no se aplica en Madrid o en el resto de España para que estos inconscientes que revientan las calles y el mobiliario urbano de todas las calles no pagan ellos o sus padres los efectos? No sé por qué, Carlos, pero desde luego nadie quiera cometer este hecho para que de una vez por todas todos acabemos con los vándalos y que desde luego sepamos que la violencia, cargada de violencia y que el violento debe pagar o con pena de cárcel que nunca suelen ir o desde luego con pago económico que es lo que les dura al final. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.